Destacado Mortar Destacado Ya fue, y aquí Oh, está bien, está bien ¡Ok, esto casi es malo! ¡Vamos! ¡Nos vamos a subir! ¡A Indeed! ¡Ajá, exámen! ¡Ajá, exámen! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! No se pierde, no se pierde ¡Está bien! ¡Ah, sí! Pesan ¡Estás a destaca, está a destaca! ¿Quién está al кого? ¡Pues un maíz! ¡Pues un maíz! Estás a destaca, mi arma está a destaca ¡Tú 2€ ya, ya fue! ¡Está lanzado! Aquí... Voy a comprar las mis armas ¡Vamos! 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 ¡Ay, jesús! ¡Jesús! Aquí, tal vez... Lento, realmente Voy marcando, voy a ir encima de la casa Voy a ir a las pincas ¡Vamos! 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 Yo voy Ok ¡Vamos! ¡Vamos! just scena Ok, sí Estoy gripe Elpilado Nos evacuó Estras están a salir para nosotros No, estos luchos están ahí para nosotros. Mira, aquel ya fue, quedé stack de aquí. ¿Dó? Ya fue.